Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tu vez, tómame, quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Soy amor como tú y otro que te amé así No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar Sí, todo lo que hago Sí, todo lo que hago Dime que tú sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Sufrir por ti No haría así Oh, morir por ti Sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí, todo lo que hago Oh, lo hago por ti O, lo hago por ti Sí, todo lo que hago Sí, todo lo que hago